Y desperté, ya no me equivocaba Hace tiempo si sabía te dejaba ir Adormecido, abría la ventana Con la certeza que era un día totalmente gris Mientras me amoldaba Todo comenzó a girar Este nuevo cielo, tres sorpresas que no me esperaba Y así arrancaba Y ahí la vi Eran pocas palabras Que decían simplemente no volverme a ver Sentí el sudor Y desaté mi alivión Con la boca nada tuvo fuerza para resolver Cómo me escapaba de esta nueva situación Que se volvía un vicio Complicado y aturdido Así me levanté No era con lo que contaba Un día de suerte Cuando anoche me decías Que todo siga en pie Solo fueron más mentiras Caigo fulminado al darme cuenta Que tan solo era una parte de tu show Y si te quería Y si te quería lo sabías No le diste el valor Fue egoísta Fue egoísta Di una vuelta y quise Destruir este lugar Cuando me dirán la forma de salir de esta locura Que me domina Y desperté La claridad pasaba Mucha nube Mucho humo Poco nuevo amor Amanecido Parado en la ventana Otro día sin presencia de la luz del sol Mientras me amoldaba Todo comenzó a girar Este nuevo cielo Trae sorpresas que no me esperaba Y así arrancaba Complicado y aturdido Así me levanté No era con lo que contaba Un día de suerte Cuando anoche me decías Que todo siga en pie Solo fueron más mentiras Complicado y aturdido Así me levanté No era con lo que contaba Un día de suerte Solo fueron más mentiras Más, más Más, más Más, más Más, más Más, más